Última hora, noticia en desarrollo, los correos de Biden. ¿Sabías que el presidente Joe Biden usaba un alias para comunicarse por correo electrónico con sus colaboradores cuando era vicepresidente de Barack Obama? Según una investigación del medio político, Biden se hacía llamar Rabinette en sus mensajes, un nombre que corresponde a su segundo nombre. Pero esta no es la primera vez que se revela el uso de direcciones de correo electrónico alternativas por parte de la administración Obama-Badden. En 2003, el entonces administrador de la Agencia de Protección Ambiental IPA, Lisa Jackson, admitió que usaba una cuenta de correo electrónico bajo el seudónimo de Richard Wenzel para Asuntos Oficiales II. Jackson defendió esta práctica como una forma de evitar el exceso de correos no deseados y dijo que era común entre los altos funcionarios del gobierno. Sin embargo, algunos críticos consideraron que se trataba de una violación de la ley de transparencia y un intento de ocultar información al público. ¿Qué motivos tendría Biden para usar un alias? ¿Qué tipo de comunicaciones se esconden tras estas direcciones de correo electrónico alternativas? ¿Qué consecuencias podría tener esta revelación para la credibilidad y la confianza en la administración Biden? Estas son algunas de las preguntas que intentaremos responder en esta noticia. Amigos, el administrador de Obama-Badden defendió el uso de direcciones de correo electrónico alternativas mucho antes de que se revelaran los alias de Biden. El presidente del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, James Comer, solicitó correos electrónicos no redactados relacionados con Ucrania y Burisma del mandato de Biden como vicepresidente. El presidente Biden fue criticado esta semana por supuestamente usar alias y direcciones de correo electrónico secretas como vicepresidente en mensajes a su hijo Hunter Biden, que tenía negocios en Ucrania en ese momento. Bajo la administración del expresidente Barack Obama, los funcionarios de la Casa Blanca defendieron el uso de direcciones de correo electrónico alternativas. Durante una conferencia de prensa de 2013, la Casa Blanca Obama-Badden, en medio de acusaciones de que personas dentro de la administración habían estado usando direcciones de correo electrónico secretas para la correspondencia, destacó su creencia de que usar direcciones de correo electrónico alternativas para funcionarios de alto rango tenía eminente sentido. Mientras respondía a las preguntas de los reporteros en la sesión informativa, se le preguntó a Jack Ernie, secretario de prensa de la Casa Blanca en ese momento, sobre una historia de The Associated Press que afirmaba que una variedad de altos funcionarios de la administración poseían direcciones de correo electrónico secretas. Además, el mismo reportero le preguntó a Carney cuál sería el protocolo para que la administración publicara esa correspondencia a través de una solicitud de la Ley de Libertad de Información FOIA, y si el contenido de ambas direcciones de correo electrónico, o sólo el público o el secreto. 1. Sería liberado si hubiera una investigación del Congreso sobre un tema determinado. Seamos claros, esta es una práctica consistente con las administraciones anteriores de ambos partidos y, como la propia historia dejó en claro, cualquier solicitud de FOIA o investigación del Congreso incluye una búsqueda en todas las cuentas de correo electrónico utilizadas por cualquier designado político, respondió Carney. Así que la respuesta es que se proporciona toda esta información. Tener direcciones de correo electrónico alternativas para los secretarios del gabinete y otros funcionarios de alto perfil tiene mucho sentido, tanto como para los columnistas, por ejemplo, de las principales publicaciones que proporcionan direcciones de correo electrónico para sus lectores. Pero tenga direcciones de correo electrónico de trabajo alternativas para que, si se inundan en una cuenta con correos electrónicos públicos o espamos similares, puedan continuar usando su otra cuenta para el trabajo normal, agregó. Y ese es el caso de los funcionarios de esta administración, funcionarios de las administraciones anteriores que han tenido direcciones de correo electrónico. Y la pregunta fundamental aquí, en términos de solicitudes de FOIA y consultas del Congreso, es que todas estas direcciones de correo electrónico están incluidas. El reconocimiento de hace una década por parte de la Casa Blanca entre Obama y Biden entra en juego cuando los republicanos en la Cámara continúan investigando la participación de Biden en los tratos comerciales de su familia en el extranjero y solicitan ciertas comunicaciones por correo electrónico que tuvo durante su tiempo como vicepresidente. El presidente del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, James Comer, republicano de Kentucky, envió una carta a los archivos nacionales el miércoles solicitando correos electrónicos no redactados del mandato del presidente Biden como vicepresidente, cuando supuestamente Biden usó un puñado de seudónimos para comunicarse con otros. Específicamente, Comer busca revisar versiones no redactadas de correos electrónicos publicados por los archivos nacionales con el número de caso 2023-0022-F, titulado en el sitio web de la agencia como mensajes de correo electrónico para Ibarra Diagonal o del vicepresidente Biden y Hunter Biden relacionados con Burisma y Ucrania. En la carta a la archivista Kaleen Shogan, Comer solicitó cualquier documento o comunicación en el que se incluyera un seudónimo del vicepresidente Joe Biden, ya sea como remitente, destinatario, copiado o incluido en el contenido del documento o comunicación, incluidos pero no limitado a Robert Peters, Robin Warr y J.R. B. Warr. Comer también busca cualquier documento o comunicación en el que Hunter Biden, Eric Schwaran o Devin Archer se incluyeron como remitente, destinatario, copiado o incluido en el contenido del documento o comunicación y todos los borradores del 1 de noviembre de 2015, al 9 de diciembre de 2015, del discurso del entonces vicepresidente Biden pronunciado ante la Rada de Ucrania el 9 de diciembre de 2015. Joe Biden ha declarado que había un muro absoluto entre los esquemas de negocios extranjeros de su familia y sus deberes como vicepresidente, pero la evidencia revela que el acceso estaba abierto para el tráfico de influencias de su familia, dijo Comer en un comunicado. Ya tenemos evidencia de que el entonces vicepresidente Biden habló, cenó y tomó un café con los socios comerciales extranjeros de su hijo, agregó. También sabemos que Hunter Biden y sus asociados fueron informados de los deberes gubernamentales oficiales del entonces vicepresidente Biden en países en los que tenían un interés financiero. Los archivos nacionales deben proporcionar estos registros no redactados para avanzar en nuestra investigación sobre la corrupción de la familia Biden. Un informe de 2021 del New York Post señaló que Biden usó los seudónimos Robin Ware, Robert L. Peters y J.R. B. Ware en correos electrónicos que mezclaban negocios oficiales y familiares. Los correos electrónicos anteriores publicados por la agencia mostraron que Biden usó la dirección de correo electrónico Robert L. Peters arroba PCI.gov durante su tiempo como vicepresidente y que su asistente, John Flynn copió a Hunter Biden en 10 correos electrónicos que contenían el horario diario del anciano Biden. Entre el 18 de mayo y el 15 de junio de 2016, según el Post. Los registros de la FBI que se hicieron públicos en septiembre de 2016 revelaron que Obama también usó un seudónimo en la correspondencia por correo electrónico con la secretaria de Estado Hillary Clinton y otros, según político. ¿Y tú dime qué opinas? Seguiremos investigando hasta que todo salga a la luz. Dios bendiga a los Estados Unidos de América.